En el marco de la celebración del Día de Reyes, la presidenta estatal del DIF, Leticia Cuello de Velasco, inició la entrega de juguetes para la niñez chiapaneca desde los municipios de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. En la explanada de las instalaciones del Parque de la Feria de este municipio, la señora Leti Cuello de Velasco repartió miles de juguetes, como triciclos, bicicletas, juegos didácticos, entre otros, a las y los niños de la región altos. En el lugar donde estuvo acompañada por la directora del sistema DIF Chiapas, Elisa Orantes, y por Lolita Pedrero, presidenta del DIF de San Cristóbal, Cuello de Velasco, destacó que se apoyará a los 122 sistemas municipales para que todos los pequeños tengan un juguete que les dejaron los Reyes Magos. Posteriormente, la presidenta del DIF Chiapas se trasladó a la ciudad de Comitán de Domínguez, donde también hizo entrega de juguetes a las y a los niños de la región. Hizo hincapié de las actividades de recreación conjuntamente con la atención médica y la educación de calidad, forman parte del desarrollo integral de la niñez. Por ello, el DIF Chiapas siempre velará por el bienestar de este sector de la población. En esta localidad, la presidenta del DIF Chiapas participó en la tradicional partida de rosca, junto con Teresita Bermúdez, presidenta del DIF Municipal de Comitán. En ambas sedes, los representantes disfrutaron de un espectáculo donde destacaron los bailes, concursos, rifas, entre otras actividades, las cuales fueron representadas para el disfrute de los niños y sus familias. Gracias por ver el video.